Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar cuatro productos que son grabadoras de voz en formato micro cassette las cuales están fabricadas en su mayoría por Olympus y un solo ejemplar que tenemos por Radio Shack que por cierto es auto reversible todas ellas comparten la función de tener sensor de detección de voz es decir graban cuando detectan un sonido y para ello vamos a ver qué tan sensible es entre una y otra ok el concepto es el mismo solamente van a cambiar el diseño levemente el diseño y algunas cuestiones pero en sí es prácticamente lo mismo ok vamos a empezar por ejemplo con este modelo que es de Olympus Precorder S912 que es un modelo básico más sin embargo no quiere decir que sea malo ok en este modelo está de faltante la tapita de pilas pero es prácticamente lo mismo si lo comparamos con el Radio Shack que es el micro 43 el Radio Shack es el único modelo de los cuatro que es auto reversible ok y el diseño es prácticamente lo mismo vamos a ver que los botones mira de arriba hacia abajo es break play stop ok tenemos un botón deslizante para retrasar adelantar la cinta lo mismo acá tenemos una pausa que está aquí y éste también la tiene y a la misma altura está el micrófono para captar el sonido en la parilla del control de volumen igual y en este caso tiene salidas y entradas por separado para lo que es audífono y micrófono externo en este caso solamente tiene una salida que es para audífonos ok y ambos comparten lo que es el led cuando cuando se enciende significa que está grabando ok del otro lado vamos a ver que por ejemplo vamos a tener una entrada para adaptador de corriente directa de 3 volts lo mismo solamente que es un poquito más pequeña y éste es más grande y también tenemos acá abajo lo que es la velocidad de reproducción normal contra lo que es el fast playback y el sensor de detección de voz cuando tú lo mueves a lo que es la a la derecha ya está activo lo que es el sensor de detección de voz mientras tanto lo vamos a dejar desactivado aquí arriba en este modelo también sucede lo mismo tenemos la posición bueno el modo de reproducción normal y lo que es la captación a través del micrófono lo mismo que 4 1.2 es lo mismo ok es lo mismo prácticamente y vamos a ver de las cuatro grabadoras de voz esta es la más pequeña es más pequeña en sus dimensiones se lo pueden ver más compacta de hecho es lo mismo pero también lo que cambia es el tamaño de las pilas este modelo que es el olympus percorder j 300 este usa lo que es dos pilas tamaño triple a ya las tenemos instaladas pero encima básicamente es lo mismo vamos a ver que tiene una sola salida en lo que es en la parte superior pero esta salida a su vez funciona como entrada también para micrófono externo y también sirve para lo que es sacar la señal de audífonos hacia unos altavoces externos etcétera todas las grabadoras tienen lo que es salida de salidas y entradas de 2.5 milímetros entonces si tienes el cable de 3 y medio milímetros habrá que usar el cable de 2.5 o adaptador para tener ese tipo de salida ok bien entonces esto es lo mismo prácticamente mira vamos a compararla con esta otra ahí está los botones de reproducción es lo mismo lo mismo exactamente lo mismo que lo pueden ver es lo mismo y desde este punto de vista aquí lo único que cambia es que están cruzados es decir las velocidades en este modelo están acá y el interruptor de velocidades en este otro está al lado derecho ok están cruzados ahí está ok entrada para adaptador de corriente directa ok solamente esos son cambios pequeños y las dos tienen lo que es el sistema de detección de voz voice activated y este también voice activated lo único que cambia que no tiene contador de cinta y este sí tiene este tiene otro detalle que más adelante lo vamos a explicar ok y la que es auto reversible la red jack el modelo micro 43 es así si tiene contador de cinta las únicas dos dos modelos que no tienen es este precisamente el s 7 11 y el s 9 12 ok entonces todas ellas excepto la más pequeñita usan pilas doble a ok entonces bueno vamos a empezar primero con este modelo y va a ser muy importante la distancia a la cual estemos grabando obviamente estas grabadoras de voz si grabas de cerca así como lo hacían los periodistas clásicos que acercaban en la grabadora de voz a la persona va a registrar mejor la calidad de audio ok aquí por ejemplo en este modelo hay que abrir la compuerta manualmente vamos a usar micro casete todo micro casete no importa la marca siempre y cuando diga micro cap micro casete es compatible mc 60 30 no importa no importa la marca tampoco siempre y cuando sea micro casete estamos un ejemplar del sony otro ejemplar de panasonic y tenemos otro casete pero en este caso este micro casete es exclusivamente para limpiar lo que son los cabezales es una limpieza en seco que se le hace y es recomendable cada cierto tiempo hacer limpieza a los cabezales con este tipo de casete ok bueno entonces vamos a hacer la primera grabación vamos a usar este sony y lo vamos a poner acá así regresamos ya está ok todo el volumen lo dejamos en modo de captación normal velocidad 2.4 y entonces vamos a hacer siempre que desesperarse que la pausa esté apagada si es que quieres grabar o reproducir ok vamos a hacer una grabación y voy a tener que hablar muy cerca al micrófono porque de muy lejos casi no se va a escuchar casi no capta ok entonces vamos a hacer la primera grabación distancia a 5 centímetros más o menos con respecto al micrófono grabación de prueba 32321 grabación de prueba equipo olympus percorder s912 con el sistema de detección de voz ahorita es la prueba manual finalizando ahora regresamos ok esa es la primera prueba vamos a regresar otra vez la cinta y vamos a grabar encima de lo que ya escucharon pero ahora vamos a usar el sensor de detección de voz ya lo cambiamos al sensor de detección de voz y lo mismo vamos a acercarlo lo más que se pueda segunda prueba de grabación segunda prueba de grabación con sensor de voz activado seguimos 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 haciendo la prueba sensor de detección de voz 32321 finalizando ok ok cambiamos a reproducción normal ok cambiamos a reproducción normal porque si no nos lo va a reproducir muy rápido escuchamos escuchamos una prueba de grabación segunda prueba de grabación con sensor de voz activado seguimos la prueba sensor de detección de voz 32321 finalizando ok ok ahí esta vamos a regresarlo listo ya por ejemplo si uno habla con una distancia de más o menos ahorita perdón la voz ahorita unos 30 a 40 centímetros más o menos que estoy retirado con respecto al micrófono si hablo casi no lo va a detectar se va a escuchar muy apenas y más ahorita que no traigo así como que mi voz está en la mejor condición entonces esto es más o menos para que sea una idea vamos a sacar ya las pilas y vamos a poner nuestro equipo por allá sacamos el cassette vamos a usar las mismas pilas excepto este equipo y el mismo cassette si lo vamos a usar en todos ok entonces ya escuchamos el primero Bearcorder S912 que la verdad no está tan mal está bien es algo que digamos que es una calidad buena a secas ok vamos a poner las pilas ahora le toca el turno a la grabadora de voz la Bearcorder S711 que por cierto les dije que tenía un detalle y el único detalle que tiene este equipo es que el botón de Exjet que es expulsar no está respondiendo y no está respondiendo porque tiene un problema aquí con la compuerta es decir hay que tener hay que abrirla manualmente y está un poquito descuadrada porque allá al fondo acá en ese huequito que se va allá al fondo lleva una pieza y la verdad si pues un mal manejo pues la rompieron y por eso es que no la puede expulsar como los otros por ejemplo acá ahí está expulsa bien en este otro perfecto todo bien ok nada más que en el modelo negro este si se tiene que hacer manualmente y este pues como les digo se le daño la pieza la articulación que hace que abra ok más sin embargo ya colocado el cassette al interior ya no se va no va a tener problemas ok ahí está mira ahí está ok no se abre ya solamente que lo hagas muy intencional pero mira aquí lo estoy sacudiendo fuerte y no no se abre ok entonces vamos a adelantar trazar ok todo bien el stop por ejemplo si está en playback o regresando lo que sea mira esto si ahí está adelantando ahí para bien acá también ok entonces vamos a subir el volumen al máximo pausa está desactivada el modo de reproducción está en normal ahí vemos en posición normal velocidad 2.4 todo bien entonces lo mismo vamos a hacer una grabación lo más cercano posible al micrófono ok va grabación de prueba 3.2.3.2.1 equipo percorder s7.11 grabación de prueba distancia aproximada 5 centímetros con respecto al micrófono esta es la primera prueba manual finalizando ahora ok regresamos ok ahí tuvimos una mejoría bastante considerable con respecto a aquel otro otro modelo a pesar de que tiene el problema de la compuerta ok entonces este modelo si tiene mejor calidad de captación y sobre todo un altavoz más fuerte que aquel ok al final vamos a hacer otra prueba con el olympus el s912 ok pero hasta ahorita este es el que lleva la delantera en calidad y claridad ok vamos a regresar la misma cinta y voy a usar el sensor de detección de voz recorremos ahí está sensor de detección de voz activado ya está habilitado vamos a repetir la grabación a ver en esta prueba yo voy a hablar un poquito más retirado ahora sí como unos 30 centímetros a ver si lo logra captar el sensor 3 2 3 2 1 grabación de prueba 3 2 3 2 1 estamos grabando con el sensor de voz activado grabación de prueba 3 2 3 2 1 seguimos grabando seguimos grabando 3 2 3 2 1 distancia aproximada 30 centímetros ok reproducción normal y escuchamos volumen al máximo 3 2 3 2 1 grabación de prueba 3 2 3 2 1 grabación de prueba 3 2 3 2 1 estamos grabando con el sensor de voz activado grabación de prueba 3 2 3 2 1 seguimos grabando seguimos grabando 3 2 3 2 1 distancia aproximada 30 centímetros activado equipo percorder s 912 ok Ok Entonces si está captando muy bien lo que es el sensor de detección de voz A pesar de que no estamos tan cerca, si estamos retiraditos Si logra detectar muy bien el sonido Entonces sacamos las pilas La verdad está muy bien este equipo, sus terminales todo está muy bien Todo está muy suave Mira está muy suave El único detalle es lo que ya dijimos El acceso al cassette Ahí está Ya lo dejamos Ahí listo Por ejemplo esta grabadora tiene sensor de detección de voz Vamos a darle una segunda oportunidad Tiene sensor de detección de voz Pero el micrófono no está tan sensible como el que acabamos de escuchar Volumen al máximo, todo bien Y vamos a activar el sensor de voz otra vez A ver, vamos a ver que tal Tercera prueba de grabación Tercera, tercera, tercera prueba Tres, dos, tres, dos, uno No, no lo está escuchando Mira, ya la otra si captó de inmediato esta distancia Y este modelo no lo está captando Solamente si lo golpeamos Ahí está, mira Tiene que ser a lo fuerte, ¿no? Entonces Si tiene menos sensibilidad Vamos a hacer una última grabación manual con esta Pero hablando Más o menos como a esta distancia Grabación de prueba Tres, dos, tres, dos, uno Equipo Peer Coder S912 De Olympus Grabación de prueba Tres, dos, tres, dos, uno Finalizando ahora Ok Vamos a ver que tal Grabación de prueba Tres, dos, tres, dos, uno Equipo Peer Coder S912 De Olympus Grabación de prueba Tres, dos, tres, dos, uno Finalizando ahora Ok Ok Si se escucha bien Se escucha bien Pero hay que hablar Muy cerca Del micrófono Para poder que capte bien El audio Y se escuche como ya vieron Ok Entonces Si tiene un nivel de sensibilidad Por debajo De Del S711 Ok Entonces Ya esa grabadora Si está un poquito más Está un poquito más bajita Que la otra Ok Entonces Vamos a ir con Olympus Peer Coder J300 Vamos a ver Esta ya tiene las pilas Instaladas Solamente hay que Instalarle el cassette El mismo cassette Que estamos usando Para hacer todas las pruebas Ok Está regresado Todo bien Subimos El volumen Al máximo Y lo que es Aquí está Un punto Intermedio Es decir No tenemos El sensor de voz Activado Ni tampoco Lo que es El Fast Playback Está en la posición De off Ahí lo pueden ver Que está en off Ok Y la velocidad De reproducción En el otro interruptor Que es de 2.4 Ok Entonces vamos a Vamos a hacer Esta prueba de grabación Ok Listo Ok Vamos a grabar Vamos a grabar Desde esta distancia Más o menos Unos 30 40 centímetros A ver que tal Contador de cinta Lo ponemos en ceros Vamos 3 2 3 2 1 Grabación de prueba Grabación de prueba Equipo Olympus Peer Coder J300 Con sensor de voz Detección de voz 3 2 3 2 1 Finalizando Ahora Ok Vamos a ver Que tal Ok 3 2 3 2 1 Grabación de prueba Grabación de prueba Equipo Olympus Peer Coder J300 Con sensor de voz Detección de voz 3 2 3 2 1 Finalizando Ahora Vamos Grabando Seguimos Ok Muy bien De hecho mira Durante la reproducción Podemos Rebobinar Grabando 3 2 3 Esa Finalizando Ok Ok Esa función De Adelantar O regresar Durante la reproducción Se puede hacer En cualquiera De ellas Ok Todas lo pueden hacer Bueno Vamos a hacer Otra Segunda prueba En este modelo Pero con el sensor De voz Activado Ahí está Entonces Cada vez que yo hable La grabadora va Va a empezar a grabar Ok Segunda prueba Segunda prueba De grabación Equipo Olympus Percorder J300 Formato Micro cassette Estamos haciendo Estamos haciendo Una prueba Con el sensor De detección De voz Activado Segunda prueba Distancia Aproximada 30 a 40 Centímetros Con respecto Al micrófono Ok A ver Vamos a escuchar A ver Que tal Ok Ahí está Listo Y por ejemplo Si quiere uno Hacer el Fast playback Que reproduzca Más rápido Segunda prueba Segunda Grabación Equipo Olympus Percorder J300 Formato Micro cassette Con el sensor De detección De voz Activado Ok Perfecto Todo muy bien Listo Las pilas Que estamos usando Como dijimos Son un par De triple As Ok Que en este caso Son Sony Son un par De triple As Y pues El equipo Realmente Si está funcionando Excelente Está muy bien Yo digo Yo digo que Esta Percora La J300 Junto con la S711 Tienen muy buen Nivel De captación De micrófono A buena distancia Y buen volumen Buena claridad También Bien Entonces Vamos por último Con El producto Una grabadora Que hace mucho tiempo Que no la volví a ver Más que nada Porque Tiene su función De ser Autoreversible Ok Entonces vamos a ver Si efectivamente Lo cumple Ok Ahí está Listo Lo ponemos en ceros Todo bien Abrimos El mismo cassette Es el que voy a usar En todas las grabaciones Es el mismo Ok Ahí está Listo Adelante Ahí cabe A ver Ok Es así Ah ok En este En este modelo A ver En este modelo Por ejemplo Para Para rebobinar Ya sea Retrasar O adelantar Hay que Recorrer Hay que pararlo Aquí mismo Donde se recorre Porque Mira Si lo adelantas Y le das stop Lo que vas a hacer Es que lo vas a expulsar No sé Si sea natural De este equipo O no No sé Si sea normal Ese comportamiento Ok Entonces Vamos a regresarlo Todo Ahí está Ahí lo Interrumpimos Entonces El sentido En el cual va a avanzar La cinta Es hacia adelante Forward Ok Aquí la pausa Está desactivada Y vemos Que tiene pues Los dos Bandos Puede avanzar A cualquiera Los dos Pero como le pusimos Forward Hacia adelante Va a girar De izquierda A derecha Ok Mira Por ejemplo Ahí va Ahí está Girando En favor De las manecillas De reloj Ok Vamos a regresarlo Ok Entonces por ejemplo Si le da uno Play Y cambiamos Ahí está girando El lado opuesto De las manecillas De reloj Ok Ok Ahorita vamos a ver Más adelante La función De auto Reversible Ok Vamos a poner Lo que corra Hacia adelante Otra vez Y vamos a hacer La prueba La prueba de grabación Ok Todo bien Vámonos Ok Tenemos Modo de reproducción Modo de captación Normal Ahí está Normal Velocidad 2.4 Todo bien Ok Ok Vamos a hacer la prueba Grabación de prueba 32321 Equipo Radio Shack Micro 43 Estamos haciendo Prueba manual Distancia aproximada De 30 40 centímetros De retirado Con respecto Al micrófono Este modelo Es auto Reversible Ok Ahí está A ver Vamos a escuchar A ver Que tal Grabación de prueba 32321 Equipo Radio Shack Micro 43 Estamos haciendo Prueba manual Distancia aproximada De 30 40 centímetros De retirado Con respecto Al micrófono Este modelo Es auto Reversible Ok Y vamos a hacer Una muestra De como sería El auto Reversible Vemos aquí La cinta Y recuerden Que ahorita Como está En forward Es decir Tengo Indicado Que avance De izquierda A derecha Así Entonces vamos a Vamos a hacer Un simulacro Como que Todo el lado El lado A De este cassette Se acaba Y solito Debe de cambiarse A lo que es El lado B Vamos a ver si es cierto Ahí está Grabación de prueba 3 2 3 2 1 Equipo Radio Shack Micro 43 Estamos haciendo Prueba manual Distancia aproximada De 30 40 centímetros De retirado Con respecto Al micrófono Este modelo Es auto Reversible Ok Vamos a regresarlo Ya vimos Que si se cumple La condición De De auto Cambiarse Auto Reversible Ok Aquí por ejemplo Siempre la función Del auto Reversible Me Me estantea Un poco Hacia que lado Va Etcétera Pero bueno Vamos a ponerlo Otra vez Forward Regresamos Ahí está Ok Y ahora voy a hacer Una prueba Una última prueba En este equipo Pero con El sensor De detección De voz Se mantiene En la misma Velocidad Y vamos a ver A ver Que tal Que tal Se desempeña Grabación De prueba 32321 Equipo RadioShack Micro 43 Es formato Micro cassette Grabación Auto Reversible Es la prueba Usando El sensor De detección De voz Equipo RadioShack Con sensor De voz Activado Ya se hizo La prueba De detección De voz Y de auto Reversible Quedando Cumplida Finalizando Ahora Ok Vamos a regresar Y ahora Volvemos A ponerle Que reproduzca En velocidad Normal Está normal A ver Vamos a escuchar A ver que tal Volvemos Al máximo Grabación De prueba 32321 Equipo RadioShack Micro 43 Es formato Micro cassette Grabación Auto Reversible Es la prueba Usando El sensor De detección De voz Equipo RadioShack Con sensor De voz Activado Ya se hizo La prueba De detección De voz Y de auto Reversible Quedando Cumplida Finalizando Ahora Ok Ahí lo escuchamos Bien Cada vez que se empezó A pronunciar Alguna palabra A empezar a hablar El equipo Reaccionó Y comenzó a capturar Ese audio A registrarlo Ok Entonces Así es como Así es como Efectivamente funciona Este equipo Y para hacerle La limpieza Al cabezal Basta solamente Con insertar Aquí el cassette Robinarlo todo Lo pones A que toque Bueno Entre comillas A que toque Sino que Reproduzca ese cassette Y más o menos Hacerlo unas Dos o tres veces Este procedimiento Y ya con ello Te va a ayudar mucho A mantener La calidad De tu equipo Ok Hacer esto Periódicamente Si ayuda A mantener Los equipos Funcionando Y registrando Reproduciendo bien El audio Ahí está Ok Igual Regresamos Ok Lo puedes poner Así como que Vas a grabar También Y que lo vuelva A reproducir Y listo Listo Ahí está Me parece que en este modelo El contador de cinta No está funcionando Porque no veo que Que avance No Realmente no está Avanzando los dígitos Ok Se acaba Ok Vamos a sacar este cassette Y volvemos a poner El cassette que estábamos Grabando Ok Escuchamos una vez más Grabación de prueba Cumplida Finalizando Ahora Ok Listo Ok Ya quedó Entonces Ya con esto Ya Pudimos apreciar Bien Las calidades Sensibilidades De cada uno De los equipos Y a decir verdad Ya en mi Veredicto Final En mi opinión Bueno La pelea está Entre Si Bueno Si decimos Quien tiene la mejor Calidad Claridad Registro Yo diría que En mi particular Opinión Yo diría que Este equipo Si Está Haciendo el mejor papel Si está teniendo la mejor Calidad de registro Está muy cercano Con este otro Que es el S711 Que también Hizo muy buena Muy buen registro De audio Le sigue En tercer sitio El auto reversible Y por último Lo que sería El Precorder S912 Que Pues Si hay que Hablar más de cerca Ya que No No alcanza No tiene tanto rango De captación Si es que uno Está retirado Esta Esta maquinita Grabadora de voz Para grabar Lo más cercano A una persona Casi casi Que lo tiene así Enfrente de la boca Ahí si se puede Registrar bien Pero si quieres Registrar sonidos Ambientales O Algo así No la recomiendo Para nada Lo que es Ellos dos Están muy bien Y lo que es Rear Shack Está muy interesante La función De auto reversible Por ejemplo Si quieres Grabar sonidos Ambientales Hacer una grabación Y que no te tengas Que preocupar Porque la cinta Se acabó Y se tenga Que cambiar El cassette O por ejemplo Tú quieres hacer Una grabación Discreta Secreta Y que no se den cuenta Pienso que El Rear Shack Es el más indicado Ya que tiene Buen rango De captación Se capta bien No tan No tan superior Como ellos dos Pero Tiene la 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 facilidad De que Si se termina El cassette Por si sola Lo va a continuar Grabando por el otro Entonces no No vas a tener Chance de decir Este Espérenme un poquito O No sé Hacer algún movimiento Para Para tener que cambiar El cassette Entonces Simplemente Por la función De la autorreversible Ya le lleva ventaja A todas ellas Aunque En términos de calidad De audio Estos dos modelos Están muy suaves Ok Bien pues Entonces Así es como funcionan Estos equipos Grabadoras De voz En formato Micro cassette La mayoría De equipos Olympus Que por cierto Son muy buenos Son este Son de carrilla Son durables Resistentes Radio Shack También Que hace muy buenos Productos Entonces Pues ya ahora Si que depende Cada quien Lo que necesite Si ocupa algo Que no sea tan Sofisticado Pues bueno Algo Algo práctico Sencillo Pues aquí está este Si quieres algo Un poquito más compacto Y de mejor Prestación Calidad Pues esto es Algo muy bueno También O como había dicho Si quieres que No preocuparte Porque el cassette Se tenga que voltear Etcétera Pues la radio Ya que es la indicada Y este otro Pues también Si le da Más o menos Batalla A lo que es El J300 Aunque Tiene detalle De la compuerta Ok Bien pues ahora Si llegamos al final De este video Demostrativo Ahí disculpen un poquito La voz Que no andamos Del todo muy bien Pero pues Con muchas ganas De hacer un video Más Ok Y decidimos Hacerlo así Comparativo Para que La persona Tenga Pues una mejor Visión Y sepa Elegir Que modelo Si o que modelo No Que Como suena uno Como graba el otro Etcétera Ok Entonces Ahí lo tienen Bueno pues Los invito A que Si les gustó el video Apoyen con un like Compartan Comenten Suscríbanse Y estén al pendiente De nuevas actualizaciones En la descripción Vamos a dejar Un enlace directo Al video De cómo limpiar El cabezal De equipos De cinta Y también Un enlace directo A nuestro Instagram A nuestra tienda En línea En la cual Van a poder encontrar Este y más Productos Que tal vez Les pueda interesar Estamos a sus órdenes En Instagram Ahí nos pueden escribir También Tenemos Videos cortos Fotografías De otros productos Muchas cosas Ok Bueno pues Sin más Les agradezco Mucho la atención Que pasen Un excelente día Yo soy Gus Wacker Nos vemos Hasta la próxima Que estén muy bien Gracias Gracias